Con un retraso de 10 minutos, el día de ayer se llevó en las instalaciones de Coparmex un foro de propuestas y proyectos de gobierno, participando los cinco candidatos a la presidencia municipal de Río Verde, Camilo Arbizu por el Partido del Trabajo, Raúl Medrano Reiter por el Partido Revolucionario Democrático, Alejandro García por el Partido Revolucionario Institucional, Joan Valderas por el Partido Conciencia Popular y Daniel Morales Juárez por el Partido Acción Nacional, la asistencia de universitarios, empresarios, afiliados a Canaco y Coparmex y público en general, quienes manifestaran sus inquietudes y preguntas, además de recomendaciones, hicieron que los candidatos se dieran cuenta con quienes cuentan para este próximo primero de julio. En el municipio trataremos de diseñar temas estratégicos que propicien beneficios para los empresarios, consolidando el desarrollo económico para donar el crecimiento comercial, industrial, agropecuario, artesanal y etc. Desarrollaremos programas de inversión que puedan ser viables a realizarse en nuestro municipio. Promoveré convenios de colaboración económica entre empresarios productores de otros municipios del Estado y de otras entidades. Impulsaremos la inversión productiva para el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, así como las actividades artesanales y agropecuarias comerciales de nuestro municipio. Asimismo, aprovecharemos los créditos que existen en gobierno federal, estatal y municipal y establecidos. más pobreza, más apoyo. Arriba también llegan los recursos de más a su cantidad de habitantes y más a su índice de marginación y pobreza, pero las comunidades que se hacen llegar en los mismos términos. Es lamentable que no se tenga en las comunidades el porcentaje que corresponde a los recursos, por eso están sumidos en la marginación y la pobreza. Segundo, impulsar y promover un estudio y proyecto de macroplaza para hacer, vean, nuevos y amplios pasajes comerciales, además de vías rápidas, conterras con protección peatonal, incuadraciones y banquetas. Incuadraciones. Es una propuesta de impulsar y promover, no es algo que yo pretenda que se quiera hacer, de mi mutuo propio, tengo que consultar a la sociedad. Al igual que ustedes, yo también soy empresario, yo sufro, vivo y gozo de las empresas y del trabajo que tenemos todos nosotros. Hoy me presento como uno más de ustedes que conocen la más apremiante necesidad de nuestro gremio. Al igual que ustedes, toda mi trayectoria de vida, este reflejo del espíritu emprendedor, de la innovación y de las propuestas en favor de un crecimiento económico de nuestro municipio. Esto es algo muy importante. Estamos aquí para que nuestro municipio crezca, pero sin embargo, las propuestas como que no han llegado en los últimos años. Tenemos algo muy interesante para hacerlo. Necesitamos que el comercio de Río Verde crezca juntos con el gobierno. Necesitamos protegernos como rioberdenses. Que el comercio sea orgulloso. Que los rioberdenses nos protejamos unos con otros. Hace muchos años nos comparaban con las sacamayas que estaban sin tapar, que querían salir, el otro lo bajaba. Ahora ya no. Tenemos que apoyarnos unos con otros y que el gobierno municipal no sea un estorbo, que sea un apoyo también. El apoyo, ojalá, a veces más importante. Reconozco que una de las mayores preocupaciones es el tema de la inseguridad que ha azotado nuestra comunidad y que ha sido un desafío que imposibilita la instalación de nuevas inversiones y creación de una atmósfera de confianza para todos los empresarios. Para todos los empresarios y la creación de una atmósfera que como ustedes quieren invertir y generar fuentes de empleos con salarios dignos, que nos permita generar un ambiente en el que se proteja nuestro mayor activo estratégico que es el capital humano. En este contexto no tengo la menor duda que mayor inversión en educación, cultura y deporte garantizarán que nuestros jóvenes y la población económicamente activa desarrollen habilidades que contribuyan para el mejoramiento de los índices de calidad de vida. El gobierno municipal que encabezaré reconoce que sólo con la participación de los tres niveles de gobierno se podrá combatir frontalmente el tema de la inseguridad. Pero esto, esto no se puede llevar a cabo sin la participación del pueblo. Sin la participación de todos los bioberdenes, la seguridad va a ser muy difícil de que se lleve a cabo. El turismo. El turismo es una fuente importantísima para la economía, para el trabajo, para los empresarios y tenemos en Río Verde una mina de oro. Parece que todo se enfoca en la media luna y eso puede ser un error que hemos cometido. Necesitamos fomentar el turismo gastronómico, el turismo de aventura, el turismo cultural. Pero ¿cómo vamos a tener turismo si no tenemos seguridad? Hace cerca de nueve años, ahí lo tengo, salió Río Verde en el National Geographic. Río Verde, diálogo de dinosaurios. En la portada salimos. ¿Quieren algo más importante? Ahora, ahora salimos en el proceso. La ciudad más violenta de todo el estado de San Luis Potosí. Tenemos que cambiarlo. Y no diciendo mentiras, no diciendo eso no es cierto. Tenemos que ir cambiando y trabajando. Cambiando todos y cada uno de nosotros. El turismo es un recurso fresco, rápido y sobre todo limpio. caras por esas cuestiones sobre todo de lo que es la cultura de la ecología. Y en el turismo es sociedad. Yo quisiera que el Río Verde fuera Semana Santa todo el año. Porque está así de genio. Y entra el recurso de fuera. Ese recurso nos hace más ricos a todos. No también de la ciudadanía. Tenemos que adaptarnos a un nuevo cambio. Y les puedo poner otro ejemplo. Las personas que hemos ido a Estados Unidos, nos damos cuenta que vamos en nuestro vehículo por las carreteras mexicanas. ¿Y qué es lo que llegamos? Vamos haciendo. No traemos puesto el cinturón. Vamos tirando basura por todos lados. Vamos a hacer un exceso de velocidad y llegamos al país del vecino del norte. ¿Y qué es lo que sucede? Ahí sí, nos ponemos el cinturón, la basura la ponemos en una bolsita y la velocidad la ponemos en un punto donde dice la ley. ¿Qué es lo que pasa? No solamente es cuestión técnica, es cuestión de adaptabilidad. Así que mando la invitación a este evento para dar a conocer las acciones que estamos realizando en búsqueda de la presidencia municipal de Río Verde o el Partido Nacional. A la par de los actos diarios de campaña, estamos elaborando un plan de gobierno ambicioso que contempla proyectos de tres, seis, nueve, doce y quince años. Hemos visto que la gran mayoría de los gobiernos municipales han emprendido sus gestiones en forma empírica. Es decir, hasta el momento que toman protesta, inicia su aprendizaje, organización, planeación y elaboración de proyectos. En consecuencia, se pierden por lo menos de cuatro o seis meses de gestión. ¿Qué estamos haciendo para evitar lo anterior? Queremos hacer de nuestro municipio punta de lanza del Estado. Y esto solo lo lograremos poniéndonos de acuerdo, participando, organizándonos y empujando a todos para el mismo lado. Estamos trabajando desde ahora para iniciar con un gobierno organizado, con un plan estratégico y un rumbo claro y fin. Nos queda muy claro que los recursos que llegan al municipio por medio de participaciones no son suficientes para hacer de gobierno un municipio líder, mucho menos modelo a nivel estatal, como realmente lo queremos. Por eso, estamos proponiendo la creación de una unidad de inversión y banco de proyectos con el fin de fortalecer nuestro trabajo. Necesitamos enviar el mayor número de proyectos desde el mes de agosto al Congreso de la Unión para que sean discutidos y aprobados en el presupuesto de egresos y, en consecuencia, podamos disponer de recursos suficientes desde el primer año de gobierno. Además, fortaleceremos al Instituto Municipal de Planeación, el IMPLAN, descentralizándolo, es decir, abriéndolo a la preocupación de todos los sectores de la sociedad para definir el rumbo del río verde. Ustedes tendrán un espacio en este organismo ciudadano y se podrá constituir como regional con el fin de aprovechar los recursos de la zona metropolitana Río Verde Ciudad Fernández. Para esto, creemos que ustedes, empresarios de Río Verde, son parte importante de este proyecto. Sé que ustedes son personas preparadas y lo siguen haciendo constantemente. En consecuencia, tienen mucho que aportarle a Río Verde con su trabajo, ideas, proyectos, conocimientos, experiencia y capacidad. Por lo cual, no solo venimos a exponerles, sino a invitarlos a formarse a este proyecto llamado desde ahora Río Verde. Estén seguros que Río Verde nos necesita a todos. A continuación, les presentaré los avances del plan de todos para vivir mejor 2012-2015, el cual estará soportado en los siguientes ejes del gobierno. Eje 1, empleo, desarrollo económico y competitividad. Eje 2, tranquilidad y seguridad ciudadana. Eje 3, bienestar social y desarrollo comunitario. Eje 4, medio ambiente sustentable. Eje 5, buen gobierno y participación ciudadana. El eje 1, empleo, desarrollo económico y competitividad, está compuesto de los siguientes planes y programas sectoriales. Fuentes y nuevas vocaciones económicas. Río Verde, turismo, natural, histórico y cultural. Empleo e ingreso justo. Incorporación de la mujer en la economía. Capacitación de la mano de obra. Vinculación, educación, empresa. Emprendedores para generar empleo. Apoyo a las pymes. Crédito para financiar el crecimiento. Territorio competitivo y de inversionistas. Inversión más desarrollo. Infraestructura para el desarrollo. Sector agroalimentario y pesquero competitivo. Y responsabilidad social y empresarial. El eje 2, tranquilidad y seguridad ciudadana, está compuesto por los siguientes planes y programas sectoriales. Prevención del delito. Coordinación institucional con el Estado y la Federación. Inteligencia policial. Fuerza tecnológica. Desarrollo institucional. Seguridad en tu colonia y en tu comunidad. Participación ciudadana para la seguridad. Procuración de justicia y administración de justicia. Eje 3. Bienestar social y desarrollo comunitario. Está compuesto por los siguientes planes y programas sectoriales. La familia. Primera sociedad del bien ser y del bienestar. Familias libres de violencia. Educación. Camino de oportunidades. Salud para todos. Bienestar de los adultos mayores. Más autonomía para personas con discapacidades. Migrantes y gobernantes. Cultura física y deportiva. Jóvenes impulsores del desarrollo. Cultura, tradición y cohesión. Y recreación comunitaria.